Hola chicos y bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Marpop Makeup y en el video hoy te voy a enseñar a como hacer este look inspirado en la canción anaranjado de Joeyly Randy y J Balvin Si quieres ver como lo hice pues quédate viendo el video Y bueno chicos vamos a comenzar ya con este tutorial y estoy aplicando un corrector que es el Fick Me de Maybelline que me encanta y lo voy a difuminar con una Beauty Blender Ya yo tengo mis cejas previamente listas y este es un tutorial que les voy a subir la semana entrante Y bueno vamos a pasar al protagonista de este video que es este pigmento neón que es lo único que vamos a utilizar para aplicar color Y bueno voy a pasar a aplicar el pigmento naranja con esta brocha de lápiz que es la que ustedes casi siempre ven en todos mis tutoriales cuando no sello mi corrector Y es la que me ayuda para depositar el color y topicar super bien para que no se me hagan parches Y con esta misma brochita voy a toquecitos, toquecitos muy mínimos no bruscamente Y es lo que me ayuda para ir aplicando el color y irlo difuminando al mismo tiempo pero muy suavemente Luego voy a agarrar esta otra brochita super pequeña con muy poquitico pigmento naranja Y lo voy a pasar a difuminar en esta técnica del 50-50 casi siempre realizado con dos tipos de sombra Pero en este caso como nada más estoy utilizando el pigmento lo voy a igualar a hacer 50-50-50% donde ya aplique el pigmento Y el otro 50% donde está mi corrector húmedo para que no se me hagan parches y quede bien difuminado Y ahora voy a pasar a aplicar el mismo corrector pero en el centro de mi ojo para hacer un Halo Eye Por lo general los Halo Eye son más circulares pero este es un poquitico más alargado pero le quise meter como el formato Halo Eye en el medio para darle luz Y ahora para difuminar un poquitico más los bordes voy a agregar el mismo pigmento naranja para que se funda un poco el corrector con mi pigmento Para sellar el corrector voy a estar utilizando esta sombrita que es como aperlada doradita y es la que me va a ayudar para que sea la base del siguiente producto que voy a aplicar Y le di un poco más intensidad con el dedito Y ahora lo que hice fue diluir el pigmento con fijador o setting spray de maquillaje para tener como este aspecto líquido y hacer puntico por puntico Para que me diera como ese detalle medio editorial medio artístico a este maquillaje ustedes lo pueden omitir y simplemente hacerlo con el pigmento sin este detalle Para mi me pareció lindo le dio como ese toquecito diferente a este make up porque si no le iba a sentirse como muy simple Y como a mi me gustan las cosas extravagando entonces le quise colocar los punticos pero ustedes lo pueden omitir Y ya para la parte de abajo simplemente hice lo mismo que en la parte superior apliqué el pigmento naranja apliqué corrector en el centro Difuminé apliqué la sombrita dorada perlada y realicé los punticos lo mismo que hice arriba Ahora pasé a aplicar este glitter líquido que fue lo que le dio como el BAM Y el toque de luz a este make up y me encantó y lo apliqué en la parte inferior y superior donde apliqué la sombra dorada perlada Ya vieron porque les había dicho que era como la base para mi siguiente producto Y también lo apliqué en el huesito de la ceja para dar luz Y ahora apliqué un poco de rímel para que sea como la base de mis pestañas postizas que es lo que voy a aplicar luego Y ya para terminar este look agarré un delineador líquido Empecé a hacer rayitas por la parte baja de mi ojo y subiendo como que se estuviera haciendo un delineado Puras rayitas de delineador negro Y lo terminé con el delineador como que se estuviera dibujando una B pero invertida Y para finalizar apliqué iluminador y así se ve el look terminado Y bueno chicos Espero que les haya gustado muchísimo este tutorial Que te suscribas, que me regales un like, que comentes allá abajo que te pareció el video Y que quieres ver en mi canal Y no te olvides seguirme en mi Instagram como arroba marpopmakeup Yo soy Moises Corona y nos vemos el próximo viernes con un nuevo tutorial Bye Bye